Así es, así es. Es interesante porque si las personas entendieran realmente el poder que tiene la mente sobre el cuerpo, realmente que al punto que nosotros hemos visto lo que es el efecto plasivo, el efecto plasivo es cuando tú le dices a una persona que se está tomando una medicación y esta medicación tiene tanto efectos positivos como negativos. En ese momento la persona es capaz de experimentar ambos efectos, tanto los positivos como negativos, utilizando una pastilla plasivo, que no es nada sino una pastilla como de azúcar, que no tiene ningún tipo de químicos, solamente porque alguien le dijo que esos eran los efectos que iba a experimentar. Y eso me parece súper interesante. Y en el momento en que nosotros entendamos que realmente la mente tiene un poder infinito y limitado sobre el cuerpo, y que en ese momento cuando nosotros estamos en un espacio de meditación, que es como dices tú, no se trata de colocar la mente en blanco. Yo creo que la mejor analogía que yo le escuché a uno de mis instructoras de meditación, y también te lo he escuchado a ti, Agustín, es que tratar de poner la mente en blanco es como decirle al corazón, mira, corazón, deja de latir. O sea, ahorita que voy a estar haciendo esta meditación, corazón, no puedes latir. ¿Ok? Eso es totalmente imposible. La mente siempre va a tener pensamiento. Nosotros de por sí producimos 60.000, 80.000 pensamientos diarios. Y no se trata justamente de tratar de controlar los pensamientos como yo lo he escuchado a otras personas. ¿Qué le puedes decir a esas personas que tratan de controlar los pensamientos? Y yo te lo puedo decir desde mi experiencia. Yo recuerdo que cuando yo empecé a meditar, yo me ponía en mi posición de meditación, y entonces me llegaba un pensamiento y decía, ¡ay! Llegó un pensamiento, ya, ya, perdí la meditación, tengo que empezar desde cero de nuevo, otra vez. Ok, otra vez, empezaba a meditar y resulta que me llegaba otro pensamiento y veía que me distraía. Entonces en ese momento decía, ¡ah! Ya, estoy fracasando con la meditación. Hasta que entendí que no se trata de eso.